No se puede hablar, entonces, si lo vamos a hacer, les pido que se callen y empezamos. ¿La idea cuál es? Hubo un conjunto de gente que llegó a 50 personas el martes y el miércoles, que buscamos actualizar un estudio sobre el momento actual que se venía haciendo desde hace un año y medio. Entonces, era un pequeño grupito que se juntaba y trataba de mirar un poquito en qué estaba el medio, siempre con el objetivo no académico, sino que de tratar de entender cómo mejor aplicarnos nosotros en el medio. Ese es el interés del estudio. Esta vez, como coincidía con nuestro encuentro de estos días, se sumó un número grande de gente y llegamos a ser unas 50 personas. Trabajamos el tema eligiendo un objeto de estudio. En este caso tiene algo que ver con lo que nos hablaba David. La nueva sensibilidad. Esa expresión que estamos viendo que se manifiesta al interior de algunos movimientos. Entonces, un poquito tratamos de entender cuál era la situación, en qué marco estaba, de manera que nos pudiera también servir como elemento de reflexión para nuestro trabajo de comida. Si hay alguno de los 50 que estuvo y fuera tan amable, podría leer este pequeño material de síntesis. ¿Alguien se ofrece? No, no, yo no soy voluntario para eso, así que 8 voluntarios. pero... ¡No, no, yo no soy voluntario para hacer todo esto! ¡No, yo no soy voluntario para eso! ¡No, yo no soy voluntario para eso! ¡No, yo no soy voluntario para ser Pakistani para una ujaam! ¿Aló? Ahí. Entonces, partimos. ¿Aló? El análisis tiene el interés de comprender la situación actual y los posibles escenarios futuros en el mundo para definir mejor nuestra acción. Bueno, aquí hace falta hacer una aclaración. Bueno, el documento no finalmente, aunque se había hecho reflexión sobre ese punto, no recoge ese último tema que es el definir mejor nuestra acción. Bueno, lo dejamos afuera intencionalmente porque como nos íbamos a juntar a conversar de estos temas, como que no venía el caso, entonces lo dejamos solamente ver los escenarios posibles. Lo que no significa que no se conversó. Se conversó, pero aunque lo anotaron, nosotros que estábamos en un equipito de síntesis, lo dejamos fuera. Entonces, teniendo este objeto de estudio, pasamos a ver su estudio en estática. La nueva sensibilidad considerada como objeto de ubicada dentro de una estructuralidad en la cual se identifican los siguientes elementos. Ubicamos a esta nueva sensibilidad en el ámbito medio. Allí también se ubican otros elementos concomitantes, como tendencias. Y en el ámbito mayor, que los influencia, definimos globalización, mundialización, desestructuración y aceleración del tiempo histórico. Y en el ámbito menor, rescatamos, desde la mirada de los que trabajaron en esto, los elementos composibles de este objeto de estudio. Gracias. 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 Aumenta la calidad de educación y conocimiento. Punto 6. Aumento de la escolarización y disminución del analfabetismo. Punto 7. Conflicto sobre la propiedad de los recursos naturales. Punto 8. Descenso de la tasa de población rural y aumento de la concentración de la propiedad de la tierra. Punto 9. Tendencia al control de los estados, las instituciones y los individuos por parte del capital. Control de la propiedad intelectual. Punto 10. Tendencia al proteccionismo en las regiones. Punto 11. Energía nuclear. Abandono por parte de algunos países y opción en estudio por parte de otros. Punto 12. Virtualización de los movimientos sociales, redefiniendo el tejido social. Punto 13. Partido político nuevo sin características conocidas, insertos dentro de las acciones de los movimientos sociales. Punto 14. Avances en la ciencia e investigación, salud, educación y nuevas tecnologías aplicadas a la longevidad del ser humano. Se encuentran más cercanas. Ruptura del condicionamiento natural. Ámbito menor. Elementos compositivos del objeto de interés que es la nueva sensibilidad. Punto 1. Aumento de la discusión y no cooperación. Reclamo sobre diversos temas sociales que se manifiestan en la protesta social. Punto 2. Rechazo al individualismo extremo con mayor conciencia de las consecuencias de los propios actos y compromiso personal en esa dirección, que deriva, por ejemplo, en la preocupación por los recursos naturales. Conciencia ambientalista. Punto 3. Dialéctica generacional que incluye a los elementos progresivos de las generaciones anteriores. Punto 4. Aumento de la paridad de género. Punto 5. Lídeas de nuevas formas en las tomas de decisiones donde se privilegia la horizontalidad, la fraternidad y la no discriminación. Punto 6. Mayor claridad para identificar a los responsables de la crisis. Punto 6. Se observa una creciente identificación y unificación de los conflictos y dando el sistema de velado como estructura total. Punto 7. Mayor conciencia de los temas abordados en el documento del movimiento humanista. Punto 8. En la percepción de la realidad se observa una oposición entre medios de comunicación tradicionales y las redes y medios digitales. Punto 9. Nueva actitud frente a la información. Búsqueda de nuevas fuentes. Actitud crítica y generación de contenidos. Punto 10. Rechazo a la manipulación. Punto 10. Aumento de la distancia entre las personas y las instituciones. Conciencia de representatividad y de la influencia del poder económico sobre el poder político. Incluso. Entonces esa es. Estática. Entonces lo que vimos fue el ámbito mayor, el ámbito medio. Los que están, digamos, que conversan en el ámbito medio con esta nueva sensibilidad. y hacemos en el ámbito menor una descripción, ¿no es cierto?, de la compositiva de ese objeto de estudio que es la nueva sensibilidad que es la que acabo de terminar. Ahora pasamos a la ciencia dinámica. Descripción del proceso y momento de estudio. Estudio en dinámica. Proceso. Para el estudio se define un proceso que tiene su punto de arranque en la década del 90, fin de la Guerra Fría e inicio del uso de Internet de forma masiva y que va hasta finales de 2012. Ese es el periodo de estudio hoy. Actualmente el objeto de estudio, la sensibilidad, está en la etapa de surgimiento. Al final del periodo observado, el objeto podría estar en condiciones de avanzar a la fase de desarrollo en el caso que se sostenga en las interconexiones que empezaron a manifestarse en las personas en el mundo. Estudio en dinámica. Relación. A. Aquí separamos de las que vimos, de los elementos que estaban en el ámbito medio, en aquellas que podrían favorecer, aquellas que podrían trabar, ¿no es cierto?, esta nueva sensibilidad en su surgimiento hacia esto. A. Tendencias favorables para el desarrollo de la nueva sensibilidad. Se reconoce el surgimiento de una nueva sensibilidad en el mundo. Esta nueva sensibilidad corresponde con un registro interno profundo de interconexión con otros, lo que a su vez se expresa en honor con el conocimiento y tecnología. A. El rápido desarrollo tecnológico ha permitido el despliegue de redes de comunicación alternativas que sortean la manipulación instalada a través de los medios tradicionales. En los próximos seis meses se observa que el desarrollo de la nueva sensibilidad mencionada se condiciona por la dialéctica que se establece entre el libre acceso a la información y el control de los medios de comunicación. A. Con respecto al aumento de la escolarización y disminución del analfabetismo, se observa la continuidad de este proceso favorable que no es tan veloz como el anterior. A. La multipolaridad geográfica y política será favorable en la medida que los polos permitan la apertura del sistema cerrado y la aparición de nuevas posibilidades de expresión de la nueva sensibilidad. B. Tendencias desfavorables para el desarrollo de la nueva sensibilidad. La concentración económica en un escenario de sistema cerrado aumenta la inestabilidad. Puede haber un repliegue de la nueva sensibilidad asfixiada por la dificultad para dar respuesta. La concentración económica genera una serie de conflictos. A. Si la nueva sensibilidad está en un nivel de desarrollo suficiente, podrá saltar por sobre esta tendencia generando un cambio revolucionario. Ante el aumento de esas tensiones es posible el fortalecimiento de irracionalismos expresados en fundamentalismos y xenofobia que si fueran dirigidos hacia los exponentes de la nueva sensibilidad podrían aislarlos limitando así la expansión de sus manifestaciones. Asimismo, el control del poder económico sobre los estados, las instituciones y los individuos puede inhibir algunas expresiones de la nueva sensibilidad al generar un clima de opresión mediante la persecución y eliminación de los efectos de demostración en distintos puntos del planeta. El control de la propiedad intelectual se irá transformando en censura y manipulación de los medios de conexión usados en la coordinación de las acciones que ponen en marcha algunas expresiones de la nueva sensibilidad. Sin embargo, notamos que varios de los aspectos más nocivos que han sido observados podrían ser favorables a las expresiones de la nueva sensibilidad al posibilitar de parte de ellos una respuesta no habitual como posibilidad. Descripción de estudio en dinámica compositiva. Las manifestaciones de la nueva sensibilidad adoptan diferentes niveles de subtileza que van desde la más evidente hasta la más evolucionada. Una respuesta que es propia de este nivel más evolucionado de expresión de esta sensibilidad es la que propone un vacío a las tendencias regresivas adoptando formas de manifestación social que superan la protesta mecánica protegiendo la vida de las personas y dando respuestas cualitativamente de mayor inteligencia. La expresión mayor de esta sutileza es la elección de un estilo de vida no violento de contacto con lo más profundo del ser humano. Síntesis. ¿Cómo se proyecta esta nueva sensibilidad en los próximos meses? La nueva sensibilidad pasará de su proceso de surgimiento que culmina con la expresión de su identidad a una de desarrollo. Es probable que en este periodo se desate una represión en contra de las expresiones de esta nueva sensibilidad. A mayor concentración puede haber una respuesta, puede haber en respuesta una represión que puede darse de la forma más brutal a la más útil. Ante este intento de control en el periodo podría generarse replegamientos y o desbordes sociales en algunas zonas del planeta, con signo distinto a lo que promueve esta nueva sensibilidad. Esto puede degenerar en fundamentalismos e irracionalismos. Esta nueva sensibilidad no va a caer en los próximos seis meses. Vemos que en el futuro inmediato se seguirá desarrollando, si bien no significativamente en lo numérico, sí en una expansión geográfica hacia puntos en los cuales no se manifiesta actualmente. Puede ser que concomite esta dispersión con el surgimiento de manifestaciones de fuertes movilizaciones de identidades regionales. Gracias.